Son jóvenes promesas de la Universidad Autónoma de Temuco, estudiantes de primer año de la carrera de Ingeniería Comercial. Están atentos al nacimiento del primer club de emprendedores en la sede de la Araucanía, que viene a apoyar sus propias ideas de negocios con la creación de empresas y así potenciar sus competencias profesionales. Son nuestros estudiantes los protagonistas hoy día de este evento, ellos son quienes organizarán desde las distintas sedes, se sincronizarán y generarán este sistema de emprendimiento que nos hace mucha falta en la facultad. Iniciativa que no es nueva dentro de la comunidad de la Universidad Autónoma. En el año 2017 se creó el primer club de emprendedores en la sede de Santiago. Esto parte desde nuestra facultad en Santiago, es una iniciativa desde la facultad, pero que se ha ido implementando en Talca y en Temuco. Es una participación de los estudiantes, entre los estudiantes y para los estudiantes. No solo para los estudiantes de la facultad, sino que para las distintas disciplinas y carreras que imparte la universidad que están involucrados en este proyecto. En Santiago el club de emprendedores partió el año 2017 por iniciativa de algunos alumnos. Y ya estamos armados completamente en Talca y ahora el lanzamiento en Temuco. O sea, ya tener el club de emprendedores en las tres sedes para nosotros es un triunfo tremendo. Una de las principales actividades es que estamos organizando ferias todos los meses. En Santiago tenemos dos campus, en los dos campus estamos con ferias y ahora estamos con la Academia de Emprendedores, que es la Academia de Emprendedores, ha convocado gente de todas las carreras, incluso gente de afuera que asiste a la universidad. En mayo de este año fue el turno de la sede de Talca y desde ahora Temuco busca sumarse a este instrumento para fomentar su espíritu emprendedor, que tiene un nicho en la innovación, el uso de las redes y la incorporación de la tecnología. La tecnología principalmente concentrada en mejorar las formas de trabajar, permitiéndonos servir a los demás, entendiendo que el trabajo es una oportunidad de agregarle valor a alguien y de progreso individual. Una oportunidad para contribuir al desarrollo económico de estos jóvenes universitarios y, por supuesto, de la región de la Araucanía.